Shalom Ubrahach, ¿cómo les va? ¿Bien? Ay, me alegro mucho. Jode Shtob, Hanukkah Sameach, hoy a la noche prendemos las ocho luces de Hanukkah. Ay, que se vean esos milagros que Hashem tiene preparado para todos nosotros. ¿Sí? Que veamos a Mashiach. Ay, sí, por favor, que venga ya, que venga ya. Y eso tenemos que pedir, que venga ya, que venga ya, con toda la luz que tiene que traer. Y bueno, vamos, mientras esperamos que venga Mashiach, mientras tanto relatamos un poco cómo sigue esta para allá, Baigash. Resulta que se acuerdan que entonces el faraón, el Yaacov se presentó frente al faraón y también Yosef presentó a sus hermanos. Y eligió cinco de los hermanos que eran los menos, los menos así, fuertes, así, para que al faraón ni se les ocurriera, ni se le ocurriera ponerlos en el ejército. Entonces, Yosef ya les había dicho a los hermanos que ellos dijeran que siempre fueron pastores. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque para los mitzrim, ¿saben lo que hacían los mitzrim? Hacían que las ovejas eran los dioses de ellos, ¿sí? Entonces, claro, si los ibrim, los parientes, los descendientes y los hermanos y el papá de Yosef se ocupaban de ser pastores de ovejas, era una cosa muy incómoda para el faraón y para los mitzrim. Entonces, Yosef les dijo a propósito a los hermanos que dijeran así, que ellos eran roetzon, que eran roim, que eran pastores. Entonces, el faraón dijo, bueno, bueno, vayan a Goyen. Y esto lo hizo a propósito, Yosef, para que los Yehudim no se mezclen con los mitzrim, para que estemos ahí todos en Goyen. Dijimos, ya contamos con esa yeshiva que Yehuda armó para que todos estudien Torah y cumplan las mitzvot, a pesar de que todavía no se había entregado la Torah, porque la Torah ayer me la entregó cuando salimos de Mitzrayim, después de 210 años de esclavitud. Pero antes, igual, nuestros sabots cumplían Torah. ¿Cómo cumplían? Por Nebuah, por la profecía, porque Yosef les enseñaba Torah de otra manera, antes de entregarla a la Torah, ¿sí? Entonces, ya los Yehudim se establecieron en Goyen y ahí Yosef les dio de todo, todo lo bueno y Yosef se encargó de que no les faltara nada. O sea, que Yosef los bendijo a los Yehudim en Goyen a través de Yosef, que era un tzadik, que jamás, jamás, jamás se le ocurrió hacerles nada ni reprocharles nada a los hermanos, sino que él les dio todo abundancia, abundancia, con bondades enormes, infinitas. Y lo que tenemos que aprender también de esta parasha es que Yosef, ¿cómo les dio la comida a los Mitzrayim? Ellos venían y decían, todo nuestro grano, todo nuestro cereal se pudrió en el año que empezó el hambre. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan que había siete años de abundancia y siete años de hambre. Por eso los Yehudim bajan a Mitzrayim también para recibir comida. Y entonces él les vendió el cereal. Y cuando se les acabó la plata a los Mitzrayim, les dijo, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahora te vendemos nuestros campos y nuestras casas. Y dice, bueno, está bien, entonces por el campo, por las casas, y por el ganado, y por esto, y por todo lo que tenían los Mitzrayim, fueron vendiéndoselo a Yosef para tener cereales, para tener comida en esos años. Ahora, todo eso, Yosef se lo dio, era para el faraón. O sea, él, no es que se quedaba él con esas cosas de los Mitzrayim, Hasbiyam. Él se lo daba al faraón, que era el dueño de todo Mitzrayim al final. ¿Saben por qué Hashem hizo eso? Que Yosef juntara y juntara y juntara y juntara riquezas y casas y campos y ganado y todo. ¿Saben por qué? Porque después, cuando el faraón iba a esclavizar a Mitzrayim, íbamos a estar 210 años trabajando como esclavos, terrible, terrible, esto falta un poquito para empezar a contar toda la historia en Mitzrayim. Y después Hashem dice, bueno, pero ya está, 210 años y ahora ya está, yo lo saco porque quiero darles mi Torah, quiero que salgan de Mitzrayim y se acuerdan que en el chat Mitzrayim Hashem no saca, pero antes de sacarnos, nos dice, quiero que cada mujer le pida a su vecina todas las cosas que tiene, los vestidos de oro y todas las joyas y los keilim y todos los utensilios y todo para que se lleven todo. ¿Y cómo es eso? Porque en realidad, en realidad, de los Mitzrayim no era nada, todo era del faraón. Y como el faraón los había esclavizado 210 años sin pagarles un solo sueldo, ni una sola moneda, entonces ahora los yudim se podían llevar lo que les correspondía por haber trabajado 210 años. ¿Les parece? ¿Qué jajam, Yosef? ¿Qué jajam? Juntó toda la riqueza de todo el mundo, porque de todo el mundo venían a comprarle cereal, porque en todo el mundo había hambre. Ahora hay otra cosa más. Cuando Yaacov vino, que ya habían pasado dos años de esos siete años que tenían que pasar de hambre, Yaacov bendijo al faraón y le dijo que se termine el hambre, que el Nilo, que es el río con el que Mitzrayim recibe agua, porque Mitzrayim no recibe agua del Sharmayim, recibe agua del Nilo, que es un río que desborda y moja toda la tierra, que las aguas del río vuelvan a fluir y entonces se termina el hambre. Y así fue, como dijo la brajada de Yaacov, así fue. Se terminó en dos años cuando él llegó, ¡pum! Se terminó el hambre. Y acá vemos la fuerza de los Shadikim, que cuando hay un Shadik en un lugar todo florece y todos nos tenemos que volver Shadikim para que florezca el mundo, ¿cierto? Que este Hanukkah se nos cumpla esto, que cada Yudí y Yudí sea un gran Shadik y florezca el mundo con nosotros. Amén, ve, amén. Leitraot, nos vemos.